Bueno, profe, vamos a estar esta tarde, Dios mediante, en Yauco, la ciudad del café. Profe, la gente del sur y del oeste de Puerto Rico, prepárate porque estaremos esta tarde, Dios mediante, en el Coliseo Pipoto Libreiras, estará Carly, estará Eddie, estará Vampiro, estará Rey Mysterio Jr., estará Carlos Colón, estará El Blanco, Los Thunder, Lightning, profe, bueno, todos, Keith Romeo, todo el mundo. Una sube carterera con todo el cariño y con todo el respeto que se merece la gente de Yauco y obviamente el jueves vamos a estar en Atillo, el viernes vamos para Florida y el sábado, Fajardo, prepárate porque tenemos un magno cartel como se lo merece el pueblo de Fajardo. Así mismo es encabezado sin descalificación, profe, tiene que haber un ganador por el título universal, Carly Semida Vampiro, todo Puerto Rico sabe lo que está pasando, el feudo este terrible entre Vampiro y Carly Colón, pues Fajardo en el Coliseo, Tomás Dones, prepárate el próximo sábado, Dios mediante, desde las 8 y 30, profe, además en una revancha, Carlitos Colón se mide al Bronco por el campeonato de la televisión, el nuevo campeón, el ángel de la guarda, se mide nada menos y nada más que a Rey González. Yo es la primera vez que tiene la oportunidad de enfrentarse mano a mano, de ponerle las manos encima a Rey González, Rico Suérez, todas las humillaciones que ha pasado, aunque se enfrentaron en una ocasión, pero es la primera vez que tiene la oportunidad delante de un público masivo de mostrarle a Rey González todo lo que siente por él. Y es la primera vez por el título de la televisión, profe, vamos a ver qué va a ocurrir por el título mundial en pareja, además el Invader se une al supercredador, pero enfrentarse a Thunder y Lightning, y muchas sorpresas, prepárate el próximo sábado, Fajardo. Fajardo, prepárate porque la acción se va a poner a rojo vivo, Rey González va a estar enfrentándose al ángel de la guarda, Rico Suérez, que va a estar estrenando su campeonato, defendiéndolo ante Rey González, Carlos Colón se va a estar enfrentando al brujo en un superencuentro, también Carlitos se enfrenta al vampiro para descongelar el campeonato universal, qué supercartelera tenemos para Fajardo. Así mismo es, profe, vamos a disfrutar muchísimas cosas, mira, ahora ha comenzado, profe, Chris y Mara atacar a uno de los pastores. Haciendo la danza de guerra a los hermanos John Block, ahí lo estamos viendo atacando con todo lo que tienen los pastores de Nueva Zelanda, que ya están viendo cómo los indios están atacándolo con todo su poderío. Sigue castigando Chris, profe, mientras Mara castiga al otro pastor de Nueva Zelanda, doble machetazo que aplica ahora y unas patadas voladoras preciosas. Patadas a la perfección aplicadas por Chris John Block, y aún tanto Mike Lockton lo saca del cuadrilátero, echándole muchas ganas a los hermanos John Block, obtienen las partes de afuera del cuadrilátero, dando patadas, golpes muy queridos y recordados con mucho cariño, con la fanaticada de los hermanos John Block. Ahí estamos viendo cómo están atacando a los pastores de Nueva Zelanda con todo lo que tienen, ahí está la danza guerrera, la verdad que estamos viendo un superclásico. Y lo había pedido muchísimas personas, profe, querían ver a los John Block, pues aquí los tienen en este superclásico, en un domingo hermoso, profe. Vamos a estar, Dios mediante, Yauco, prepárate esta tarde, estaremos en el Coliseo, Ángel Pipote Olivera, y mira, 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 le están dando con mesas y con todo. Bush Miller y Luke Williams sintiendo la ira del ataque de los indios, que están dándole con todo lo que tienen, atacándolo fuertemente. Está sangrando, ya comenzó a sangrar de una manera violenta, el señor Bush Miller y Luke Williams recibiendo todo el coraje. Los dos están sangrando, profe, tanto Bush Miller como Luke Williams han comenzado a sentir lo fuerte, profe, lo fuerte que son los hermanos John Block, y mira cómo sangra. Ahí está, doble machetazo que aplica Mark. Bueno, ahí estamos viendo a Bush recibiendo el castigo de Chris, que lo tira cerca de la fanaticada, y Luke Williams recibiendo el castigo de Mark, que lo tiene en malas condiciones, está hasta picando, están sangrando los pastores. Ay, mi madre, profe, un encuentro violentísimo. Mira, mira, una máquina de golpe sobre Bush. Ahí Chris está enfurecido. Mira el charco de sangre ahí alrededor del piso donde se encuentra. Ahí despega hasta el poste del cuadrilátero. Está ahí loco los pastores, y estos pastores no predican, lo que hacen es recibir paliza. Y está buscando algo, profe, está tratando de buscar algo en el bolsillo, pero no lo logró, lo tienen todos los altos, y mira, sillita eléctrica, y se da, profe, el impacto sólido en ese poste. Se da en el espinazo y le da con la frente al poste por caras bolas. Y ahora estamos viendo a Mark echándole ganas, y mira nada más cómo sangra, la verdad que está sangrando de una manera violenta. Está mordiendo la cabeza con todo lo que tiene, todo coraje, los hermanos de Jómelos, queridos y admirados por la fanaticada. Ahí no ve, profe, prácticamente nada. Mientras tanto, Mark está atacando a Luke Williams de manera salvaje. Bush está ahora recibiendo el castigo de Chris. Bueno, ya escuchamos a nuestro querido amigo, don Eliún González, haciendo las señales del tiempo, mientras tanto lo sube al cuadrilátero. La verdad que los hermanos Jómelos le están echando ganas con todo su coraje, con todo lo que tiene, mordiendo, dando cabezazos, dando patadas, espigados con muchos tiros, y obviamente como una súper pareja que dejó su nombre marcado con letras de oro en el Consejo Mundial de Lucha, unos como ídolos, y dos pastores como los más odiados. Así mismo es, profe, sigue el castigo. Mientras tanto, ahora lo toman ambos por el brazo, lo llevan a las cuerdas a Luke Williams, y doble el golpe que recibe, cae, profe. Luke Williams en malas condiciones, apenas puede sostenerse de pie. Bush Miller, ahora lo tiene Chris Jomlo, lo está sujetando. Va el que va subiendo a la cuerda intermedia, va subiendo a la superior. Se enlace, le mete tremendo machetazo, tipo Tomahawk. Profe, va al conteo. Chris pide acción, va al conteo, pero no lo interrumpe inmediatamente Luke Williams. Profe, no le permitió con todos los tres reglamentarios. La verdad que este encuentro se le ha ido de las manos al martillo, que la verdad que ha visto de todo, y empatada voladora, cae afuera del cuadrilátero. Williams, y estamos viendo, Bush Miller, debo decir, mientras tanto estamos viendo que se me crucen hasta los nombres. Profe, el parecido es increíble. Mira, 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 mira cómo está Bush, profe. Demasiado lastimado. El impacto que ha recibido es sólido. Y ahí tiene ahora a Luke Williams, profe. Está en todos los altos. Chris Jomlo se va a lanzar. Con su machetazo, tipo, ¡uy! Aterriza en un foul de todos los altos. Devastador y palmetazo de parte de Mark. Lo está cubriendo, ¿no? Está dándole castigo. Dándole la máquina de golpe, profe. Ahora, ahí está enfurecido Mark Jomlo, el mayor de los hermanos Jomlo, profe de mayor experiencia también. Y lo que tiene es una máquina, profe, de golpe sobre Luke Williams. La verdad es que están sangrando de una manera impresionante. Los pastores, tanto Luke Williams como Butch Miller, han dejado un charco de sangre en el cuadrilátero. Ahí interviene, castiga a Mark Jomlo con un tremendo barronazo doble. Y el árbitro Martiño, Tomás Marí, que está tratando de establecer algún tipo de control. Tratando, profe, observando muy de cerca. Está observando que han sangrado demasiado. Está muy pendiente de este encuentro, profe. Un superclásico que disfrutamos. Tienen ahora Mark Jomlo. Entre ambos, profe, lo están llevando ahí al esquinero. Está buscando algo en el bolsillo. Y efectivamente, profe, mira, es una correa lo que tiene uno de ellos, profe. Lo están amarrando a la esquina para que no pueda zafarse, para que no pueda. Y obviamente estos señores traen malas intenciones. Le estamos viendo cómo están amarrando a Mark, al esquinero. Y apenas se puede ver. Ahora sí, es verdad. Están mandando a sonar la campana. Están descalificando a los pastores de Nueva Zelanda. Esto se le fue del control. Y ¡ay, cómo duele! Profe, castigo salvaje. La campana ha comenzado a sonar. Tomás Marí ha mandado a descalificar el encuentro. Mira cómo le está dando, profe, una serie de correazos. Y se ve la espalda lastimada. Mira cómo grita, Mark. La verdad es que Chris Jomlo está fuera lastimado. Mark recibiendo todo el castigo. Ha subido en este momento. Agarra un pedazo de madera y comienza a castigar. Estamos viendo dándole con todo lo que tiene. Ahí, señores, este encuentro ha terminado en descalificación. Y recuerde que lo vieron en clásicos de la lucha libre.